Selena Gómez confiesa que vomitó antes de su evento benéfico y que odia pedirle dinero a la gente. Aunque sin duda sus 20s estuvieron llenos de altibajos, tanto a nivel profesional, emocional como físico, Selena Gómez hoy en día se encuentra disfrutando plenamente de sus 30, en especial porque ha logrado echar a andar con éxito uno de sus más grandes proyectos, la fundación Rare Impact, a través de la cual recauda fondos y proporciona ayuda a las personas que padecen problemas de salud mental. De hecho, como sabes, el primer evento benéfico de esta organización tuvo lugar esta semana y por lo que ha trascendido acabó siendo todo un éxito, pues en él se obtuvo apoyo de muchísimas personas, entre ellas varios famosos. No obstante, como la misma estrella lo señaló, pese a que esto fue un sueño logrado y que todo salió de maravilla, eso no evitó que en el proceso la ansiedad, los nervios y el miedo se apoderaran de ella. El miércoles, mientras hablaba frente a los asistentes a su evento, la ex estrella de Disney confesó que ese mismo día en la mañana había vomitado solo de la gran ansiedad que sentía. En el emotivo discurso que pronunció, ella habló de las turbulencias que enfrentó por años antes de que su trastorno bipolar le fuese diagnosticado, y de cómo pasó de experimentar la fase más baja de su vida a finalmente recuperar la alegría. Además, expresó su gratitud por haber podido superar todo esto, e incluso agradeció por su existencia. Gómez también reveló que su hermanita Gracie fue una fuente de inspiración para impulsar el fondo. Ella dijo querer que las generaciones futuras fuesen más amables y más consideradas entre sí. Sé que todos tenemos a Gracie en nuestras vidas, que nos hacen querer ser mejores, y hacerlo mejor, que pueden motivarnos, conectarnos y marcar la diferencia, dijo la ex estrella de Disney, concluyendo con una nota de agradecimiento a quienes apoyaron el Red Phone. En una conversación con People que fue dada a conocer antes de la gala, Cell ya había confirmado que todo el evento la tenía súper nerviosa, porque pese a ser una estrella que en ocasiones ha tenido que actuar frente a miles de personas, pedir donaciones era algo muy diferente a lo que ella está acostumbrada a hacer. Realmente estoy muy nerviosa, es la primera vez que hago esto, y odio pedirle dinero a la gente, así que no lo sé, es un concepto extraño, pero sé que estamos haciendo algo bueno, y no podría tener más suerte de tener la oportunidad de hacer esto, dijo la ídolo juvenil. Así pues, como siempre, con todo esto, Selena nuevamente ha demostrado su lado más humano, pues como cualquiera, ella también sufre nervios antes de enfrentar cualquier reto, aunque por lo visto, hasta el momento, no hay nada que se le ponga enfrente que ella no pueda hacer. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.